Vamos a comprar todo el Battle Pass, esto no lo sabía, tú, que literalmente eres nivel 100, te dicen que eres nivel 100 porque te pone como una alerta pero no te va en todo el puto Battle Pass, que ese tío tiene eso, tío. Bueno, en verdad te cuesta... Claro, es como que ya lo tengo, ¿qué pasa, tío? Bueno, esto por ejemplo no lo tengo, realmente. No sé, vamos a comprarlo todo, la verdad, vamos a comprarlo todo, ¿por qué no? Bueno, yo me pensaba que cuando tú llegabas al nivel 100, cuando tú llegabas al nivel 100, te lo daban ya todo, pero no, tienes que comprarlo. Así que esto, esto va a ir para vídeo, esto creo que lo sepáis porque es muy pero que muy importante decirlo a vuestros amigos porque a lo mejor se piensan que como ya son nivel 100, ya tienen todo lo del pase, no, no, tenéis que comprarlo. Esto es algo que me pensaba que no era así, pero por lo que parecéis así, la verdad, no me gusta nada, pero bueno. Bueno, pantalla completa, ¿cómo? Pantalla completa no es disponible en los fondos de tarjetas. Ah, bueno, pero ya lo tengo, creo, ¿no? No sé, la verdad, bueno, vamos a pillar esto aquí también, ¿por qué no? Vale, perfecto, vamos a comprar todo, si es que es lo que te digo, es un nivel 100 y cuando eres nivel 100 ya te van todas las fichas que te faltan para completar el Battle Pass, ¿sabes lo que te quiero decir? Dame un segundo, brother, que estoy haciendo una cosa. Entonces, es lo que te digo, tipo, al final, ¿sabes? La pantalla es que creo que el tema de las tarjetas no están disponibles, tío. El tema de las tarjetas no están disponibles. A ver, nos falta, fijaos, todo lo que es gris es lo que no tenemos comprado, tú. Buah, es que nos falta literalmente mitad del pase, ¿qué cojones, tú? Vamos a pillar, vamos a... Pero no puedo pillar toda la puta línea, ¿me lo estás diciendo en serio, coño? Vamos a pillar esto aquí también, no sé, me hace ilusión de bloquear casillas. Bueno, no me deja. Vamos a pillar todo esto. Ah, esta, esta... Me pensaba que esta skin ya la tenía. Vamos a pillar el boom del este también, vamos a pillar todo. Maravilloso, ¿qué nos falta? Esto de aquí también. Me estoy fijando abajo lo de la izquierda porque... Porque son las cosas, las cosas que no te salen en blanco son las cosas que no tienes, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé, a mí esto me parece un poco mierda, tengo que decirlo, ¿eh? Yo me pensaba que esto se te desbloqueaba entero cuando llegas al nivel tion, pero no, tienes que hacerlo manualmente. Bueno, no sé, la verdad. Ah, vale, chavales, perdonad, soy idiota, lo acabo de ver. Desbloquear todas las recompensas. Bueno, algunos se estarían desesperando, ¿no? Porque no estaba viendo eso, pero... Pero sí, es que me parecía raro, me parecía raro, tengo que decirlo. Bueno, pues ya está. Vale, vale, vale. Pues es tan sencillo de que cuando te desbloqueas... Cuando ya has llegado al nivel 100 del pase, te lo dicen ellos, ¿vale? Entonces, es tan fácil como ir al battle pass, darle a desbloquear todo y ya está. Y ya se te desbloquea todo. Ok, vale, no lo sabía. Bueno, pues ahora os voy a dejar con una partida para que el vídeo no quede muy cortito. Y ya está, la verdad. Increíble, tío. Me va a tocar mover mi main. Vea, va, me voy contigo por cocina, bro. Nos quedamos abajo, bro. Nos quedamos abajo, bro. Esto como los viejos tiempos. No ponéis sobre aquí. No ponéis sobre aquí. Vale, hay que refuerzar todo esto, pero refuerzar, cabrones, ¿eh? Refuerza VIP, ya que estás ahí, Nargo, tú. Ya refuerzaste VIP. ¿Ah, sí? De puta madre. ¿Tú qué crees que yo soy un clase de jugador, bro? No, 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 no. Muerta. ¡Otro, otro! ¡Me cago en Dios! Principal, derecha, derecha, lo matas. ¡Buena! Qué buena, bro. Chavales, ya sabéis que un like y una suscripción se agradece mucho, ¿eh? Para todo el mundo que esté aquí en Twitch, para todo el mundo que esté por aquí en YouTube, os agradecería de que en YouTube os dejase un like, os suscribiese al canal, que es completamente gratis. Y aquí, en Twitch, me deis un puto follow, que es gratis también. Que estamos o nada, han llegado a los 5.000. Y si te salen los cojones, pues te suscribís y ya está, ¿no? Hay uno en los ahora. Joder, y todavía te matará el puto pringado. ¿Tú crees de verdad que lo vas a detectar a esa instancia? No, pues sí. Sí. ¡Explosivo puesto! Bueno. ¡Explosivo puesto! Detonado. Buena, Mac. Solo está vivo uno de los atacantes. Recargo. ¡Fúbreme! No tengo estado en baño. Ah, no, está en 80, 90, 90, 90 arriba, ¿eh? Yo rueda de... Colocando sensor de la quitó. Buena. Buena, bro. Por cierto, somos... Por si alguno sabe, somos todos españoles. Quiero decir... Hablamos español todos, ¿no? No hay ningún gire. Timmies, timmies, timmies. Ok, ok, ok. Mentirás que yo soy africano. Eres mexicano, ¿no? No, el mexicano era el otro Michael, ¿no? Narco. ¿Dónde está, tío? Ese pavo, literalmente, no sé, tío. Me caía de puta madre, tío. ¿Quién? Michael, el otro Michael. Que era de México, ¿no? Ecuador. De Ecuador, tú. Buah, qué personaje. Bien me lo pasaba, tío. Te metías muchísimo con él, tío. Es que lo de ese pavo, tío, qué bien me caía, tío. Y el Sam, bro. Buah, ya ves. Ya ves. Protéganla con mal. Sammy. Vamos a subir para arriba. Hoy, ¿qué tal de Danny Boy? Yo creo que ya es pro player, de Sitch. Pro player. Danny Boy, Danny Boy es pro player, ¿no? No, no creo. Pero Danny Boy, estamos hablando de... ¿Danny Boy? De Danny Boy, sí. Sí, el que yo conozco, ¿no? Narco, quiero decir, el... Sí, sí, por eso pregunto. ¿Es pro player o no? No sé. No sé. Faltan 10 segundos. No sé, tampoco. 5 segundos para la inserción. Laga lista. Pues te voy a hacer esto, mi, bro. Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. Laga preparada. Mami. Y por eso, si tú eres marica, es el mismo que yo maté. Pero que me arroja. Ay, marica. ¿Dónde, bro? Oficina, oficina. Ojo en esta, bro. No dronean aquí, ¿eh? Tiene unas cámaras hackeadas, Pablo. Sí. Qué pesado este cooperador. Lo odio, güey. No. Vale, vale, me pira, me pira, me pira. ¿Qué pasa? No, azules. Bien, pero una hay en azules. Dos en azules. Una off-sheet y el otro... Déjame ver. Queda un enemigo. Cambio cargador. Ah, en esta, tú. Radio. Está en esta, tú, radio. ¿Qué cojones? Yo me pensaba que estaría también en rosa. Ver esa skin de penta. Eso quiere decir que... Que estáis viejos. No, ya ves, tío. Son muchos años ya. Esa skin es de 2018. Ya ves. Y esta gente narco. Esta gente, tú no te imaginas. La de skins que tiene este tío. No sé si esta cuenta será su principal. Nivel 327. Quiero decir, este pavo es un enfermo. Este pavo empezó... Bueno, empezó a la misma vez que yo a jugar. Lo que pasa es que yo lo conocí un año después o así. En 2016, a lo mejor. Pero... Pero este tío... Este tío... Este tío... Narco es un enfermo. Es un enfermo de los seis. No sé si es una idea. Pero un enfermo literal. Este tío... Hace... 4 o 5 años se tiraba 12 horas jugando a leer los seis. Literalmente. Yo recuerdo una época en verano... Donde eran todos los días. Nos daban igual las horas de diferencia. Nos daban igual. Yo me levantaba por la mañana a las 8 de la mañana. 9 de la mañana. Y estaban esta gente jugando. Se quedaban todas las noches jugando. Me han pillado una melusia, tío. Ya, tío. Me han preguntado... Me han dicho por la skin esta que tengo en Penta... De Penta... En la T5. Esa skin es de 2018, tío. La tengo yo también. No, no, claro. Y es lo que he dicho, tío. Este pavo... Tipo, Narco tiene skins... Que ni siquiera yo tengo de antiguas, ¿sabes? No, que nadie tiene. Yo tengo una skin que solamente se la dieron... ¿Te acuerdas? Que la dieron en Challenger League. Y solamente se la dieron 100 personas. ¿Esta es tu cuenta main? ¿Narco? Nivel 327. ¿Es tu cuenta main, esta? No, esta no es mi main. Por eso decía yo que... Faltan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Atención, la posición de una bomba está comprometida. Los atacantes han encontrado una bomba. Prepárense para el ataque. ¿Ese es tu dron, bro? No. Ah, vale. ¿Pero lo rompo? Sí, ya no tengo más. Es que... ¿Pero en serio? Un tío aquí en main, tío. ¿Qué cojones? Bueno. No, pero oficina. One bottom. Office. Oficina va por abajo. Pink 5. No. Vuelta de hookah y escalaera principal. Escalera principal conmigo. Y trasera. Y el hookah también. Muerta principal. Uno lobby, 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 lobby. Lobby, lobby, lobby. Muerta otro. Ojo lobby, ¿eh? Está abriendo suelos nomás, yo. Aguantamos aquí, Vix. Aguantamos aquí, bro. Narco, te aviso cuando esté aquí. Te aviso cuando esté en ping 1. Hay en un billar, en un billar, en un billar. Dos. Dos billar, dos billar. Hay dos, dos en ping 1. Dos en ping 1, Narco. Lobby, lobby, lobby. ¿Dónde está el lobby? Skull, vete al CTA, ¿vale? Y te tupes completamente y piqueas hasta la puerta. ¿Dónde es eso, bro? En luggage, en maletas. Van a Michael. En el paseo y dos puntos, los últimos dos. En ese paseo. Está holdeando, no piques más eso, bro. Está holdeando ya el ángulo. Si va por la puerta, si pasa por la puerta, está muerto. Si pasa por la puerta, está muerto. Quédate ahí detrás de la bomba, holdeando a que entre y ya está. La Libby tiene ángulo y si entra. No, no, sigo contando ese ángulo, bro. Tienes un tío en paseo, ¿verdad? Aguanta ese ángulo. Déjalo entrar, Baikol. Tiene defu en paseo, déjalo entrar. Vete para VIP, bro. Tiene defu en paseo. Solo faltan 15 segundos. Porque está apuntando al piso, huevón. Bueno, bro. Buena, Bix, tío. Bueno, bueno. Le metiste buena hostia el de pasillo, bro. Es que tiene que armar Mike, tío, para revolucionar esto. Estás desmuteándome. Me mataron. Pero ponte mejor en una tecla, tío. O sea, configuráte luego el pin, ¿sabes? Configuráte luego una tecla. Ya, 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 ya. Yo lo tengo... Claro, yo tengo una tecla del ratón. ¿Sabes lo que te quiero decir? Para hablar. Entonces siempre puedo hablar bien. A ver, yo... Yo, por ejemplo, los botones del ratón, los tengo ocupados. Tengo que hacer eso, porque me podía matar tres. Y pues está desmuteándome. No pasa nada. No, no tecla el ratón. VIP, con VIP. Ey, 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 vi. Pablo, bueno, que sea. Si quiere venir alguien conmigo, a VIP con Ivana. VIP, VIP. Me voy contigo, bro. ¿Cómo ofis? Voy a tomar ofis. Pues que te siga, Michael, tío. Ibai junto. Michael, venga acá conmigo. Lo pusierais, pero no lo tengo. Ven, te muera con nosotros. Estos van a pusierar ofis. Mike, me miras a esa cámara de ofis cuando vaya a entrar. Listo. Ah, una cosa, mira. Que te enseñó un truco. Ey, cuando vamos a parchar, pues loca. Ofis, cool. Tocó un fin de semana, tocó un fin de... Tocó un fin de... No, güey. Tocó parchar mañana. Tocó un fin de semana. Tocó un fin de semana. Tocó un fin de semana. Su misión es localizar y desactivar una bomba. Tocó un spawnpick. Si me vengo las cámaras, si me vengo las cámaras, Pai, no hay nadie. No hay nadie. No está, puta cámara. ¿Todavía? No, no, no. No hay nadie, no hay nadie. Venidos, VIP. No, respondo por aquí. Se lo pide. ¡Resargo! Desriego el dron. Vome, que no hay nadie, güeyón. No, pero ese hermano no estaba allá, ¿eh? ¡Crossus! ¡Buenamente! Un tío en baño, me refiero a que me droguen ahí. Abre, abre, Bac. ¡Fuera de radio a mi explosión! Abre más, abre más. Bueno. ¡No! Es un tío en TV. Es un tío en TV. Abajo. No, arriba. Esa cocina, esa cocina, bro. Se ha metido en cocina, bro. Un tío conmigo en el jarrón. Un tío conmigo en el jarrón. Jarrón y abajo cocina. Y cocina. Ahora hay que buscar. No sé por qué no me siguen estos, tío. Me cago en Dios. Mayco, vayos para maletas. Mayco, vayos para maletas a plantar. A plantar. Voy. Ese ladronea lo mata, bro. Le tiras una ceadura por ladronea. Está dentro de... Vamos, vamos. Hace el prefire ahí en B. Mayco, hace el prefire ahí. Ahí donde está apuntando. Hay que recuperar el Terax. Pote salido. Mira, esa vuelta es que están en esas puertas o que hay. Esa, esa... Yo me voy botando las partidas, te lo digo así. Sí, sí. Buena, Mora. Un Wallbana. Mora, un Wallbana ahí antes, bro. Y te quitas de todo eso. Estaba la parada sin reforzar. No, creo que era para estar reforzada. No, 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 no. Estaba sin reforzar. Eso.